¡Ay! Amigos míos, estoy de regreso aquí en mi canal de YouTube con mis más de 389 mil suscriptores Muy contento, dándoles gracias a YouTube por regresarme nuevamente a mi canal Después de cuatro meses inactivo, pues estamos aquí con todos ustedes Demostrando, pues como siempre, que hay que mantenerse firme No podemos claudicar, no podemos darnos por vencido No se puede tirar la toalla, en este mundo tenemos que mantenernos firme Porque dijo Winston Churchill que el éxito es la habilidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo Aquí estamos con el mismo ánimo y como siempre, deseándole lo mejor Y vamos a ver amigos míos, cómo han quedado organizados estos numeritos para este día 12 de mayo Por aquí podrán mirar los números según los mencione uno por uno Para aquel que tiene problemas de audición y no puede escuchar lo que aquí hablo en el video Pues por aquí podrá mirar los números En primera instancia, amigos míos, estos números quedan organizados de la siguiente manera 8338 8338 Vamos a darle me gusta amigos, vamos a empezar a darle me gusta al video Darle me gusta al video, suscríbete a mi canal de YouTube Activa la campanita de notificaciones para cuando suba mis videos Inmediatamente te llegue la notificación y puedas mirar mi contenido Y vamos amigos míos a seguir compartiendo este video en sus demás redes Con amigos, con familiares, en tu Facebook, en tu WhatsApp Compártelo en tu grupo, pero compartan este video como siempre lo hemos hecho Rieguen la voz, rieguen la voz, rieguen la voz Ya estamos aquí de regreso en mi canal de YouTube Y como siempre entregando todo mi mejor repertorio de números Y todo mi mejor contenido Y vamos a seguir exponiendo estos numeritos para este día 12 de mayo Para el 12 de mayo que quedan organizados de la siguiente De la siguiente manera Ay, 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 pero donde está el maestrico que no lo veo Ay, vamos a ponerle a esto un poquito Del secreto Del secreto, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas del secreto? Seguimos sacando la bola del estadio Amigos míos, seguimos sacando la bola del estadio Como dicen en el béisbol Como dicen en el béisbol, cuando le dan a la bola Y la sacan del estadio Solamente dice el narrador Se fue, se fue, la sacó la bola Con Hon Ron a base llena Seguimos sacando la bola del estadio Con Hon Ron a base llena Vamos a esto, miren Vamos a esto Estos números están quedando organizados De la siguiente manera 94499449 Así van quedando organizados estos números Estos numeritos de hoy Estos numeritos para hoy 12 de mayo Esta numerología Que estamos entregando Estos números Han sido analizados Por diferentes secretos Y fórmulas Y estudios De la numerología Para obtener los mejores números De la suerte Válidos para todos Los signos De el zodíaco Para observar estos números Y entregarles este resumen De estos números Para hoy Hemos tomado en cuenta El día 12 de mayo Hemos tomado en cuenta El día El mes de mayo Que es el mes Número 5 Del año Hemos tomado en cuenta El año 2020 20 más 20 Es igual a 40 Que por cierto En mi segundo canal En mi canal secundario Tengo el video Con las predicciones Para el año 2020 Ya más adelante En la descripción De los videos Te voy a ir dejando Algunos de los contenidos Para aquel que no me estuvo mirando En los meses Que pasaron Pues se actualice Y se ponga al día Con todo mi contenido Y vamos Muy bien amigos míos Demostrando Como siempre Y entregando Todo mi contenido Para todos ustedes Ya Ustedes Como pueden ver Estamos aquí En mi canal De YouTube Con mis Más de 389 mil Suscriptores Muy contento Muy contento Pero muy contento Y dando las gracias Nuevamente A YouTube Por haberme Regresado Mi canal De YouTube Después de casi O bueno Casi no Cuatro meses Inactivo Estuvimos transmitiendo Por mi segundo canal Pero No es lo mismo Que donde tú Empiezas Desde el principio Desde el principio Que empezamos aquí Desde el principio Tengo muchos seguidores Que estuvieron atentos Y mirando todos mis videos Muchos likes Muchos comentarios De verdad Le agradezco a todos Los que me siguen Y están siempre Al pendiente De mis contenidos Amigos míos Siempre le he hablado Siempre le he dicho Que cuando En este análisis En este estudio Se manifiestan Estos números Y se organizan Estos números De esta manera Como lo es 4994 También podemos Encontrar La contraparte Que sería 6446 6446 Así van quedando Estos números Para este día 12 de mayo Estos números Que le entrego Para su análisis Estudio E interpretación Según la numerología Recuerden que En numerología Se suman Todos los números Y al final Se reduce la cantidad Obtenida A un solo dígito Y a partir de ahí Podemos hacer El análisis El estudio O cualquier Interpretación Según la numerología Estoy muy contento Amigos míos Me siento muy bien Muy bien Y deseándole a todos Que estén bien Siempre Deseándole que estén bien Aquí queremos Siempre lo mejor Para ti Aquí queremos Lo mejor Lo mejor Siempre le voy a desear Lo mejor Porque en mi corazón Hay Amor En mi corazón Hay lealtad En mi corazón Hay bondad Y eso es lo que queremos Para todos ustedes Lo mejor De lo mejor Así que Los invito A que se mantengan Firmen Los invito A que no tiren La toalla Los invito A que luchen Para que puedan Alcanzar Sus objetivos En la vida Y así ver Coronado de éxito Sus más anhelados Deseos Los invito A mantenerse firme Está prohibido Rendirse En este mundo Y debemos Todos los días Despertarnos Y decir Si se puede Si se puede El éxito está El éxito existe Y debemos De ir tras él Pero recuerda Que el éxito Mientras más cerca Estamos de él Más difícil Se pone Para capturarlo Por eso tenemos Que tener paciencia Tenemos que tener calma Tenemos que tener La inteligencia Y tenemos que tener La fortaleza Amigos Estos números Quedan organizados De esta De esta manera 0-1-10 0-1-10 Y así Amigos míos Quedan organizados Estos números Para este día 12 de mayo Así que Atención Estados Unidos México Costa Rica Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Panamá Colombia Perú Ecuador Paraguay Chile Argentina Puerto Rico Islas Vírgenes Alaska República Dominicana España Suiza y Cuba Los números Para hoy Aquí están Los números De hoy Aquí están Los números Para el día de hoy Aquí están Aquí están Los números Amigos míos Esto ha sido todo Por el momento Estoy aquí De regreso Con ustedes Vamos a compartir El video Como siempre Lo hemos hecho A compartir El video En sus demás Redes Con amigos Con familiares Darle me gusta Al video Y estar atento Estaré subiendo Contenido Como siempre Dándole Movimiento A mi canal Como siempre Muy activo Aquí a través De las historias También en mi canal De youtube Y a suscribir Y a suscribirnos Aquellos que me están Mirando Por primera vez Y no se han suscrito Ahí donde dice Suscribirse En letra roja Suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Estamos aquí De regreso Muy contento Deseándoles A todos Lo mejor Y deseando Que el gran poder Del Dios Todo poderoso Los bendiga A todos Grandemente Hoy Mañana Y siempre Nos vemos En el próximo Video